Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¿Cómo están chicos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal En esta ocasión gente, pues ya saben que en este canal cada vez que sale algo nuevo Cada vez que Robux lanza algo gratis para todos los jugadores Cada vez que sale un evento, cada vez que sale un tutorial nuevo Pues se los traigo aquí al canal Y el día de hoy no es la excepción Así que pues prepárense chicos Porque ya se puede notar en mi voz Estoy super emocionado chicos por lo que les traigo el día de hoy El día de hoy les traigo nada más y nada menos que un código Y pues les enseñaré como ustedes lo pueden canquear para obtener ítems gratis Entonces pues nada chicos Sean todos bienvenidos a este video Ya saben si son nuevos suscríbanse Si ya tienen rato suscritos en este canal Los invito a que dejen su like Obviamente igual a los nuevos estén participando en los videos Deja tu like, suscríbete Porque pues ya saben que todo eso nos ayuda A que también les esté recomendando los próximos videos que se vienen al canal Porque en el próximo video les enseñaré Como ustedes pueden vender artículos en Roblox Y ganar Roblox Para los que no sepan pues muchos jugadores Así como tú como yo Están vendiendo cosas aquí en el catálogo Como por ejemplo esta persona está vendiendo este ítem Entonces pues como pueden ver la verdad Tú también puedes vender cosas Si quieres saber como Roblox te deja vender cosas Pues suscríbete al canal Y pues no me enrollo más Y comenzamos con el video del día de hoy Donde les enseñaré como canjear este código Que la verdad está bastante padre Igual como ya saben los códigos dejan de funcionar Solamente funcionan por tiempo limitado Y pues tienen que estar pendientes al canal Así que deja tu like ahorita mismo Y a todas las personas que dejen su like Un like va a ser un Roblox Y entre las personas que comenten Pues les voy a estar mandando Roblox de mi grupo Así que pues nada ya saben Al inicio está ese video Donde yo les digo Hey dejen su like Y pues cada like vamos a juntar un Roblox En este caso pues deja tu like Que le hace que me quede pobre Yo tengo 40 mil Roblox Se los meto y se los regalo Pero lo único que tienes que hacer es dejar tu like Vete a los comentarios Y pon tu nombre de Roblox Correctamente Obviamente desde unirte a mi grupo Si no pues es imposible para mi Hacerte ese regalo Ya saben que es un regalo de agradecimiento Y todo eso Pero pues no puedes hacer esa transferencia Porque pues tienes que estar dentro de mi grupo Únete Ya saben que yo todos los Robux que junta mi grupo Yo no los quiero Yo no los uso A lo mejor se los regalo A la gente que me apoya Entonces pues nada chicos Ahora si comenzamos Ya no me enrollo mas Comenzamos con el tutorial Pues para esto chicos Simplemente Y pues chicos comenzamos ahora si con el tutorial Para esto en la descripción De este video En los comentarios Y en los En la descripción Les voy a estar dejando un link Que va a decir Promo code Aquí Ustedes simplemente chicos Le van a dar click Y los va a estar mandando directamente A este sitio Este sitio que ya saben Que es patrocinador del canal Y es un sitio gamer En donde te comparte Todos los codigos Todos los promo codes Que están disponibles en Roblox La verdad está bastante padre Incluso también pueden encontrar Tutoriales de Robux Y como este sitio También está regalando Robux Entonces pues nada La verdad está super padre Es un sitio bastante grande Tiene millones de visitas Y es un sitio O un foro Para video gamers Para gamers En donde te explica Tutoriales bastante sencillos Desde como vender ropa Hasta como encontrar los codigos Porque ya que tiene una lista Actualizada con todos los codigos Que están saliendo Es un sitio fan Para fans de Roblox Entonces pues nada Bajan un poco Y aquí va a decir Promo codes activos Le dan click Y los va a estar mandando Directamente A esta parte Aquí Donde dice lista de promo codes activos En el mismo sitio Siguen bajando 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 Copian el último código Que dice nuevo Y pues le dan click Aquí donde dice No olvides Entrar a la página de Roblox Para canjear A la página de Roblox Para canjear el código Le das click Y los va a estar mandando A esta parte Aquí pegan el código Rapidísimo Le dan canjear Y pues les va a canjear el código Obviamente hay veces Que te pide Que hagas Algunos pasos Dice Oh Dice la divisa Al parecer chicos Este código No me está permitiendo Ya que yo tengo Mi cuenta registrada En Estados Unidos Y pues dice Que debe conseguir Con el país O sea Dice que si funciona La tarjeta Pero De que debe estar En el país adecuado La verdad no se Del país de tu cuenta Orale Es que yo mi cuenta La tengo configurada mal Pero A ustedes Si los va a estar Dejando canjear Si no sirviera este código Dijera Este código No funciona No sirve Pero en este caso Este código Si que tiene Y pues Dejenles explico Como funciona este sitio Chicos En este sitio Están regalando Tarjetas De Roblox Para los que no sepan Como ya saben Han tardado un poco En salir Todos estos Items Y códigos Gratis Pero pues Este sitio En forma de agradecimiento A todos sus lectores Está lanzando códigos En este caso Pues está lanzando códigos Ahí pueden ver Ustedes ahorita pudieron ver dos Pero ellos nomás Se canjean Y ponen otros Se canjean Y ponen otros Entonces Pues los invito A que vayan Y los canjean Igual Me mandan Toda la gente Que Hey Android La otra vez Canje un código Pero No sabía Pero me dio Robux Pues si chicos Estos códigos No son códigos De promo code Son códigos De tarjetas de regalo Que el sitio Le está regalando A todos sus lectores La verdad Está muy padre Chicos Y háganme Déjenme saber En los comentarios Si les gustaría Que hiciéramos Alguna dinámica Con ellos Agradecimiento chicos Voy a hacer yo Un en vivo No me voy a quedar atrás Y pues voy a hacer Un en vivo El día de hoy O mañana No sé Suscríbanse Para saberlo Porque si están suscritos Les llegará la notificación En donde pues Voy a estar repartiendo Todos los Robux Que les dije el día de hoy Que todos los que le dejen Like a este video Y se suscriban Van a estar ganando Esos Robux En esta ocasión Les aviso Ese sitio está poniendo Esas tarjetas de Roblox En este caso Mi cuenta no está bien configurada Tendré que configurarla bien Ya que yo tengo Otro país Bueno No tengo ni siquiera el país O sea Tengo que configurar bien mi cuenta Chequen eso Ustedes a la hora de hacerla Pongan su cuenta Su número Todo 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 Para que les deje Cajear este código Que la verdad Está bastante padre Como les digo Es un código que ellos compran La verdad Está bastante padre Tener ese sitio Porque así Tú te metes Igual cuando están en promo codes Ahí está la lista de promo codes Pero están agregando algo extra Siempre Dando al máximo Para todos nosotros Así que pues nada chicos Ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Adiós